Jueves 17 de noviembre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de... De caza en España, segunda parte. Nick Hoffman culmina su recorrido cinegético, iniciado días atrás en las sierras levantinas peninsulares, recechando un trofeo de Arruí, al tiempo que se sumerge en la cultura y las tradiciones locales de estos territorios a caballo entre el mar y la montaña. Una nueva aventura en sus viajes de caza alrededor del mundo en busca de experiencias únicas. Disfruta de la caza con los estrenos de Caza Visión.